¿Qué culpa tengo de quererte, María? De que tú seas el amor de mis amores ¿Qué culpa tengo de quererte, María? ¿Qué culpa tengo de que yo me adoro? De que mis ojos te hayan visto, María De que con ti mi corazón siga latiando De que tú seas el amor de mis amores De que te quieras porque yo te quiero María, María, si tú me quieres, no me importa, María Yo quererte simplemente me conformo Y aunque te quiera, te quiera requererte Con el que nací para adorarte Y te adoro Con el que nací para adorarte ¡Bien! ¡Abelo la final! ¡A la rechuntala, compay! ¡Ale! 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 ¡Sígala, síguelo, síguelo! De que tus ojos te han visto María, de que por ti mi corazón me siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero María María, si no me quieres no me importa María, yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiero y te querré porque nací para adorarte y te adoro Síguelo, 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 don Fales Oye Alejandro, quiero contar qué pasa, Juan Carlos, qué pasa Quiero pedirte que me aconsejes, yo necesito que tú me ayudes Tengo un problema y no sé qué hacer Y mejor Carlos, qué es lo que pasa Aunque yo sé que es un mal de amores Me gusta tanto esta chamaca y no te atreves a decirse lo Es verdad, es el primer amor que llega Hermoso como primavera, con el que piensas a soñar Es verdad, es el primer amor que llega Tenga la vida y la fuerza Y nunca puedes olvidar ¡Sí señor!